¿Qué reflexión le merece a Tidio a todo lo que ha ido ocurriendo, sucediendo de un tiempo a esta parte? Comenzando, recordemos, con la homilía de Navidad del Padre Fernando Lede Mendoza. Sí, yo te diría que, digamos, en principio, como para ir introduciendo la cuestión de mi parte, y personalmente el debate público de estos últimos dos días, me ha provocado una profunda decepción. Una decepción porque veo mucha liviandad y mucha superficialidad en los planteos. Veo mucha irresponsabilidad desde y con la que se habla. Veo que se lleva confusión y temor a la sociedad, a la comunidad, respecto de una situación tan delicada como es la drogadicción en general, y en particular el tema del paco, que después lo vamos a profundizar. Me preocupa el desconocimiento desde el cual se pontifican opiniones personales. Acá hemos escuchado cosas como el 90% de las personas que delinquen tienen relación con la droga, y hay alguien que agregó y puede ser más. O sea, sería el 100%. Lo primero lo dijo el fiscal Molinero y lo segundo el titular del Foro de Seguridad. En definitiva, me parece que estamos en un escenario que muchas veces se presta, los temas de seguridad se prestan a lo que se llama el populismo penal. Así como hay populismo en la economía, así como hay populismo en la administración pública en general, también lo hay en materia de seguridad pública. Y entonces salen los comentarios simplistas, las explicaciones rápidas, la política expresiva, esto de ponerse en yo soy el que expresa el sentimiento de la sociedad y el que tiene la verdad sobre el tema. Me parece que contribuye todo esto prácticamente en nada. Y esto lamentablemente empezó con la humilidad del padre Fernando, que por supuesto, y como dijo el intendente Lungui, tiene todo el derecho del mundo a dar todas sus opiniones y su parecer sobre la cuestión. Nosotros no queremos ocultar ni esconder nada. No somos parte de un silencio cómplice. En mi secretaría se impulsan denuncias por tema de droga. Ayer se presentó una, fin de noviembre presentamos otra. O sea, estamos permanentemente sobre el tema. No queremos esconder ni tapar nada, pero queremos plantear la cuestión como es, objetivamente. Sin exageraciones, sin mezclinidades políticas, sin llevar agua para el molino propio. Esta es una cuestión que hay que tratarla con la seriedad que el tema se merece. Y digo que no hemos sido serios, o no se ha sido serios, y esto incluso personalmente lo hemos comentado, digamos, con el propio padre Fernando, porque se puede hablar, obviamente, de las adicciones y la drogadicción, que es un problema que está en nuestra sociedad. Ahora, afirmar situaciones muy específicas y muy puntuales, como que la policía vende armas en Movediza, o como que el paco que se cocina en Villaguirre, eso ya significa afirmaciones que suponen la existencia de datos muy concretos. Se los hemos pedido, por ejemplo, al padre Fernando, porque personalmente me desespera que todos estamos hablando del paco y nadie sabe quiénes son las víctimas del paco. Todos estamos discutiendo por televisión que habría paco en Villaguirre y nadie sabe quiénes son las víctimas del paco. El padre Fernando no lo ha podido establecer, ni siquiera nos ha podido establecer una familia, un sector, en tal cuadra, en tal manzana. Porque yo quiero ir, permíteme, yo quiero ir a ayudar a esa gente, porque no se sabe quiénes son. Y en realidad no se sabe quiénes son, porque me parece que lo que no hay es cocina de paco. Porque lo que hay que tener en claro, que para que haya cocina de paco, tiene que haber laboratorio de procesamiento de cocaína. Y eso nunca se ha demostrado. ¿Por qué se puede afirmar que no hay cocina de paco? Bueno, no, lo que digo es, no se ha podido demostrar nunca la existencia de esto. Ah, está bien, sí, eso es verdad. Eso también lo ha demostrado. Eso me lleva a mí, eso me lleva a mí razonablemente a entender que no lo hay. Digamos, no lo puedo demostrar, no porque no lo puedo demostrar, sino porque no lo hay. Porque tenés que contar con precursores químicos, tenés que contar con alguna mínima logística. El paco no es una cuestión de que tengo una cacerolita y hago paco. Es un proceso bastante más complejo, porque es la consecuencia de la elaboración de la cocaína. Por lo tanto, no es una cosita que, digamos, tengo en la cocina de mi casa algo para hacer paco. No es así. Entonces, digo, se dice, hay cocina de paco. Ah, la pucha. Digo, puede ser que lo haya. Bueno, a ver, pero investiguemos seriamente si lo hay. Además, si lo vamos a decir públicamente y después queremos encontrar la cocina de paco, ¿vos me querés decir cómo hacemos hoy para encontrar la cocina de paco en Villaguirre? Obviamente que el que la tenía la desmanteló. Si la tenía o no. Digo, yo, esto es lo que molesta, digamos, de cómo se manejan estos temas públicamente, ¿no? El padre se presentó, de todos modos, Atilio, frente a Fiscalía, ¿no? Hacer la denuncia que corresponde. ¿No pudo aportar datos certeros con lo que tienen que ver direcciones, calles? Ninguno lo dijo el doctor Molinero. No lo dijo el doctor Molinero aquí el miércoles. Ninguno. Yo lo que pienso es lo siguiente. Más allá de mi pensamiento, que por supuesto no importa, lo importante es la pregunta que pueda surgir de eso. Es cierto que no se puede comprobar, y también lo decía el fiscal Molinero, porque muchas cosas se ven, pero no se pueden hacer la denuncia porque, por ejemplo, puede haber un vecino amenazado. Entonces, se lo cuenta un cura, se lo cuenta a un funcionario. Digo, hay funcionarios políticos muy comprometidos. A vos también te habrá llegado, Atilio. A usted también, Atilio, le habrá llegado inquietudes de este tipo. Pero que resultan muy difícil ir a hacer la denuncia. ¿Es lo que correspondería? Sí, es lo que corresponde. Ahora, si yo veo algo y alguien a mí me amenaza o amenaza a mi familia, y yo no sé si voy a ir a hacer la denuncia por más que sepa algo que está ocurriendo en mi barrio. Desde la Secretaría de Protección Ciudadana radicamos denuncias por esos temas. A nosotros permanentemente, vecinos, nos alertan de situaciones que vamos y las denunciamos nosotros. Incluso en la Fiscalía del Doctor Molinero. Pero tiene que tener un mínimo... Bueno, por supuesto, uno busca cierta información y trata de proveer cierta información. Te cuento dos casos. En noviembre hicimos una denuncia, esta semana presentamos otra. Bueno, así se trabaja. Ahora, si yo salgo primero por televisión y en tal lugar pasa tal cosa, difícilmente después puede hacer algo. Tal vez salió, claro, pero tal vez si estamos hablando del Fiscal Molinero, salió a decir cuestiones con cierta precisión porque tenga resultados. Es que justamente lo que no veo en las declaraciones del Fiscal Molinero es precisión. O sea, lo que veo son generalidades. Lo que veo es una actitud de alarmar permanentemente, digamos, de escandalizar, digamos, de causar conmoción, con afirmaciones... ¿Y con qué finalidad del Fiscal Molinero querría generar conmoción? No sé las finalidades, no sé las finalidades. Digamos, eso hay que estar en la mente de cada persona. Yo lo que digo es lo que esto produce. Acá, insisto, no se trata de esconder nada. Se trata de actuar inteligentemente. Porque lo que hay es que resolver el problema. Y esto se lo planteamos incluso al Padre Fernando. Si usted, después de la homilía, digo, difícilmente podamos encontrar una cocina, si es que había. Bueno, de eso no se hace cargo nadie. Atilio, ustedes dicen que presentan varias denuncias. De hecho, Pablo Esquivel lleva él en persona, Fiscalía, varias denuncias que tienen que ver con la droga. Ahora, lo que planteó el fiscal también es una escasez absoluta de recursos, que funcionan como una oficina y que realmente muchas veces no cuentan ni con un vehículo para ir a hacer un allanamiento. Entonces, en esas situaciones, ¿qué se puede hacer también ustedes, más allá de que no tengan la responsabilidad de proveer esos medios, pueden ayudar a gestionar a que esto deje de ser así? A ver, el doctor Molinero siempre hace un planteo, digamos, de escasez de recursos, lo hace en el foro de seguridad, lo hace en cada reportaje que se le concede. Tiene una situación que es la situación, atraviesa él como funcionario judicial, la situación que atraviesan todos los funcionarios judiciales. Y yo no veo a muchos fiscales saliendo a decir, a mí me faltan hojas, me falta goma de borrar, me falta computadora, me falta... Porque esto es como si el custodio del banco saliera a decir, y no tengo arma, en el banco no hay alarma, el tesoro no tiene caja de seguridad. O sea, es casi invitar al delito, digamos. Estoy descubriendo que no puedo hacer las cosas. Lo que no significa que no haya escasez de recursos. Por supuesto que la justicia tiene escasez de recursos. Mirá, llevamos... Estamos en el primer gobierno en la provincia de Buenos Aires, después de 28 años de gobierno justicialista, que está tomando cartas en el asunto en temas relacionados con la justicia. Acá pasamos por el cafierismo, pasamos por el baldismo, pasamos por el felipismo, por el ciolismo puro, por el ciolismo kirnerista. Nadie se ocupó de la justicia realmente. A la policía la devastaron en 28 años. De la justicia no se acuerda nadie. Es uno de los poderes del Estado y generalmente es la cenicienta de los poderes del Estado. Está el doctor Atilio de la Maggiura con nosotros hablando. Es cierto que hay escasez de recursos en la justicia, pero yo no me puedo amparar permanentemente en la escasez de recursos. Convingamos, doctor, que si bien, por supuesto, la escasez de recursos en cualquier ámbito de la justicia es preocupante, pero a mí me preocupa más la escasez de recursos en el ámbito de la justicia antinarcótico que en la justicia comercial, por ejemplo. Bueno, puede ser. Porque tiene que ver con temas de seguridad y de salud pública. Sí, está bien. Por supuesto que hay valores que pueden ser diferenciados y que puede haber un análisis cualitativo diferencial en cada caso. Pero en general, la justicia tiene problemáticas de falta de recursos. Esto es cierto. No hay una particularidad de la fiscalía puntualmente del doctor Molinero. Pero no está bien, pero mal de mucho con solo de todo. No, no digo eso. No estoy planteando una cuestión. No, no, eso lo digo yo. Ah, bueno, bueno. Yo no lo estoy diciendo así. Yo lo que digo es que efectivamente siempre hay falencias en los recursos y sobre todo en el Poder Judicial. Con el Poder Judicial, digamos, es el que menos recibe atención. Atilio, ¿usted no está de acuerdo con los dichos de que un 90% del total de la gente que delinque lo hace justamente por la necesidad que tiene después de consumir drogas? Mirá, yo discrepo en varios aspectos. Digamos, discrepo en las estrategias del proceder, discrepo en las ideas, discrepo en el mensaje. La verdad que tengo bastantes discrepancias en esos temas y a pesar de eso sigo trabajando igual. Digamos, no bajo los brazos ni el equipo de la Secretaría de Protección Ciudadana deja de intervenir y de apoyar en lo que tenga que apoyar. Pero, por ejemplo, esta afirmación, como se ha dicho en los últimos días, el 90% de los delitos que se cometen en Daniel están vinculados a la droga. Bueno, mirá, lo que se conoce... Yo lo primero que me pregunto de una afirmación como esa es de dónde saca el dato. En base a qué criterio se hace esa afirmación. Yo creo que ese criterio... Porque si no, porque si no, permitime Claudio, digamos, si no, estamos planteando que Tandil es Medellín de los años 2000. Yo creo, doctor, que esa afirmación surge a partir... Y él lo dice, el fiscal Molinero, habría que escuchar el audio. Yo escuché varias veces el audio y no encuentro el fundamento. Él creo que hablaba, yo no sé si lo dijo al aire, pero él hablaba, digamos, números que él había tomado de la justicia de menores. Y que el 90% de los menores que habían sido, de alguna manera, relacionados con un delito, como números oficiales, era el 90%. Y a partir de ahí, él estimaba... Perdón, pero ya empezamos a matizar. Él estimaba que a partir de esos datos, él estimaba que lo mismo ocurriría en lo que era menores y mayores. Habría que verificar la información. No condice con guarismos oficiales nacionales publicados por la Sedronar. Que él mismo toma como referencia. Los datos que maneja Sedronar es que la vinculación droga-delito es del 28,1% del universo delictivo. O sea, del total de delitos que se cometan, el 28,1% está vinculado a cuestiones de droga. Y dentro de ese... ¿Puedo hablar de situaciones locales? Está bien, pero digamos, no puede ser que en Tandil sea el 90% y en el país el 28%. O sea, no puede haber semejante discrepancia. Puede haber una oscilación en más o en menos, 5 puntos para arriba, 5 puntos para abajo. El total te da que es de droga. En esos 28% estarían incluidos, digamos, delincuentes que consumen droga. Ese 28% tiene varias referencias. Hace referencia a cuestiones como... Si me permitís un segundo. Digamos, lo que se llama la vinculación de tipo económica. Es decir, cuando el delito se comete para conseguir recursos para consumir. Correcto. La vinculación del tipo económica es del 10%. O sea, el 10% del delito tiene esa característica. La vinculación psicofarmacológica, es decir, el que consume para delinquir. Esto es del orden del 20%. La vinculación sistémica, que es el delito cometido en el contexto de luchas territoriales por el mercado de la droga, por la comercialización, etc. Informe publicado por Sedronal en el año 2016. 2016, el año pasado. 2016. O sea, por eso digo, se pontifican opiniones personales, respetables como tales, pero opiniones personales al fin. Digo, estaría muy bueno que, si hay otro tipo de datos, que se presente. Pero yo no puedo sacar una conclusión, digamos, seria, a partir de algo que él mismo después califica como una estimación. Porque yo he escuchado varias veces el reportaje. Y después que se da el número del 90%, se aclara, es una estimación. ¿Una estimación de quién? Es el índice molinero, digamos. Bueno, Atilio, había quedado de mi parte una pregunta pendiente que tiene que ver con su propia percepción, análisis, números, estudios, lo que tengan respecto del crecimiento del delito y de las drogas en Tandil. Más allá de lo que dijo o no el fiscal molinero. A ver, uno puede interpretar, aceptar, que la problemática, obviamente, de droga está presente en todas las ciudades. En la nuestra no va a ser una excepción. Es posible que haya un escalamiento, porque también en todo el país lo va sucediendo. Lo cierto es que no hay datos objetivos. Por eso yo era tan enfático en el bloque anterior con la cuestión de ese número que se pone, digamos, en la discusión. Y que me parece que lo único que provoca es conmoción, digamos, escandalizar, digamos, sin contribuir a la solución del problema. Así que, bueno, en ese contexto uno puede ir, digamos, en ese análisis, pero mucho más allá no. Doctor, usted en el bloque anterior dijo que este tema hay que plantearlo objetivamente. Sin embargo, usted ahora nos dice que no hay datos objetivos. ¿Cómo hacemos? No, no. Lo que digo es, los datos objetivos que hay son, por ejemplo, de fuentes nacionales. No tenés fuentes locales de ese tipo de información. De hecho, el propio doctor Molinero dice que es una estimación. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Hay que seguir trabajando. La fiscalía o la ayuda antiga fiscal tiene que investigar las causas que se van generando, las denuncias que se van haciendo. La policía tiene que hacer su aporte. Nosotros de Protección Ciudadana hacemos el que podemos desde las atribuciones y las competencias municipales. Nosotros no somos una agencia de investigación delictiva ni criminal. Somos una secretaría que elabora políticas municipales complementarias a las políticas de los otros niveles del Estado. Ahora, doctor, da la sensación, así como uno puede pensar, que el doctor Molinero maximiza la cuestión. Uno puede pensar, escuchándolo usted, que la minimiza. No, para nada. No la minimizamos porque, de hecho, como les decía antes, no solamente que analizamos las situaciones, no solamente que estudiamos los problemas, sino que además concretamos en denuncias. Denuncias. Digamos, mi equipo denuncia permanentemente en las fiscalías comunes, en la fiscalía del doctor Molinero, en fiscalía federal. Lo hacemos permanentemente. No nos escondemos del problema. Lo que pasa es que hay que tener, digamos, cierta responsabilidad en cómo se maneja el proceso de investigación y de descubrimiento de la verdad. Porque si no, digamos, en esto de exponer permanentemente, mediáticamente todo, lo único que hacemos es avivar, digamos, a quienes están en la comercialización, perjudicando a nuestros jóvenes. O sea, este es el punto. Doctor, yo en el número preciso, por supuesto, que no lo tengo, de hecho no existe, ¿no? Aquí localmente. Pero la gente sí, uno está por los barrios, ustedes también van con el foro, van a los barrios. Y el planteo de las personas es que hay muchísimas personas trabajadoras, honestas, gente de bien, viviendo en barrios, que antes no pasaba esto, años atrás, estamos hablando 5, 6, 10 años, y de repente ahora se encuentran con una casa en la que les cuesta horrores poder mantenerla, comprar sus muebles, sus televisores, lo que fuere, y están rehenes de vecinos que sí están en medio de situaciones delictivas y no pueden salir de la casa porque les roban. Les cobran peaje cuando van al almacén. Esto que cuenta Paola, lo vive ella, ella hace móvil todas las tardes y está en el barrio y más allá de lo que registra la cámara, ella charla con los vecinos. Y eso es una realidad que no figuran los números, pero que los vecinos se lo contaron a ella. Pero debe ser también lo mismo que le cuentan a ustedes. Claro, y sobre eso trabajamos permanentemente y trabajamos permanentemente en los distintos barrios de la ciudad y sabemos que situaciones como esa se van presentando, pero se continúa, digamos, diseñando estrategias de prevención, de control, cambiando las estrategias de presencia policial. Ayer una vecina de la zona de Moveriza, en un programa de la radio, de aquí del canal, decía que Moveriza estaba mejor, por ejemplo. Mariana Picot. Mariana Picot, creo que fue. Bueno, digo, o sea, es una voz importante, creo, del barrio. Bueno, y hemos venido trabajando en el último tiempo intensamente, ustedes lo han visto, digamos, en lo que es el área de Moveriza. Y así hay que ir trabajando en temas de seguridad, digamos, no se puede trabajar de otra manera. Doctor, charlando con, el otro día, charlando con un vecino de Las Tunitas, sabemos que el barrio de Las Tunitas ha pasado por momentos por ahí más calientes que ahora, está también bastante tranquilo, por lo menos a nivel mediático, pero nos decía, las familias que cometen delitos habitualmente, la mayoría de los integrantes consumen droga. ¿Eso ustedes no lo tienen registrado de alguna manera, de manera formal o informal? Sí, a veces llega información de ese tipo de situaciones, digamos, cuando tenemos información y elementos, tratamos de generar las denuncias correspondientes y pedimos las investigaciones judiciales, digamos, ese es el camino, nosotros dependemos también de las investigaciones judiciales. Sí, claro, sí, sin duda. Pero yo le preguntaba más allá de eso, ¿ustedes tienen gente en los barrios, tienen trabajadores sociales, que conocen la problemática, que la palpan? ¿Qué les transmiten ellos respecto a este tema? Bueno, a ver, hay problemas de drogas, por supuesto, nosotros no lo estamos negando, lo dije desde el principio, digamos, se sabe que el problema está presente, lo que hay que plantear claramente es cuál es el tipo de problema que tenés y no decir lo que no tenés o lo que nunca encontraste. Digamos, esta es la cuestión, porque si no, digo, insisto, estamos planteando que Tandil es la Medellín de los años 2000, digo, o sea, si el 90% de los de ellos están vinculados a la droga, tendríamos droga en todas las esquinas. La verdad que no es así, me parece que hay que ser sensato en el planteo y hay que poner las cosas en su justo tarde. Acá me preguntan algunos oyentes, bueno, no lo vamos a leer, pero la gran mayoría plantean alguna cuestión de, también lo que yo decía, una minimización de la cuestión, hablan de ceguera oficial, bueno, no quiero utilizar calificativos directamente, pero, atento a esto, ¿cómo se sigue trabajando? Porque insisto, doctor, yo no quiero que me malinterprete ni que lo tome a mal, pero así, como podía pensar que Molinero o el padre Fernando, podríamos pensar que maximizaron el tema, yo lo escucho a usted y siento que en Tandil está casi todo bien. No, no, a ver, no es eso lo que estamos planteando. De hecho, nosotros en la Secretaría trabajamos con programas de prevención sociocomunitaria en los barrios, con nuestros, digamos, los destinatarios de esos programas, generalmente son personas jóvenes, chicos adolescentes, que son los que generalmente pueden estar más cerca de iniciarse en el consumo de la droga, tenemos alrededor de 60 chicos en este momento entre lo que es Movediza, Tunitas y Villa Italia Norte trabajando en los distintos programas nuestros que coordina Rubén Diegues, digamos, el municipio en general tiene distintas acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida en los barrios, vos sabés, lo estuviste hablando en el bloque anterior con Roberto Gudañi y todos los procesos de urbanización de los distintos barrios de la ciudad con inversiones de 400 millones de pesos, eso también va a ir generando que el delito vaya desapareciendo de esos lugares. En salud, inversiones del orden de 450 millones de pesos en el año 2017, o sea, hay políticas en todos los ámbitos, no es solamente una cuestión de si está la policía o no está la policía, si está la justicia o no está la justicia. Hay un abanico de acciones, de programas y de políticas que impulsa el municipio que apuntan a ir manteniendo cada vez una mejor calidad de vida. Doctor, ¿cómo está funcionando actualmente la policía? La local y también la policía bonaerense. Bueno, a ver, lo decíamos haciendo el balance un poco del año hace unos días, nosotros tenemos un análisis o una conclusión bastante positiva, digamos satisfactoria de lo que es el funcionamiento específico de policía local que es el área con el que nosotros de la Secretaría de Protección Ciudadana interactuamos mucho más directamente porque tenemos una injerencia mayor allí. Vemos cantidad de procedimientos diarios que la policía impulsa, por ejemplo, en temas de droga, también, ayer se dijo acá en este canal que la policía local no colabora en temas de droga y no es cierto. Vamos a ponerle nombre y apellido, fue la concejal Corina Alexander. No me importa quién lo dice, sino el mensaje. Usted dice, se dijo en este canal nos responsabiliza a todos. No, 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 lo dijo un entrevistado. Bueno, eso agreguemoslo. Lo dijo un entrevistado. No, 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 no quise mencionar porque me preocupa el mensaje y no el mensajero. Lo dijo un entrevistado. Que la policía local no colaboraba. Que la policía local no colaboraba. Hay muchísimos procedimientos vinculados a droga iniciados por la policía local. En el contexto de los programas de senderos escolares seguros, escuelas seguras, demás, muchísimos procedimientos han sido iniciados por la policía local. Además, la policía local que no le corresponde, porque no es una policía de investigación, colabora en las investigaciones judiciales vinculadas a tema de droga. ¿Por qué? Porque está en la calle y junta información. Ahora, obviamente, no lo vamos a ver al comisario Jiménez con un cartelito acá que diga estoy investigando droga. O en tal lugar hay tal cosa. Es obvio. Bien, doctor, le agradecemos mucho. Una reflexión nada más para terminar. Creo que va a ser un poquito difícil esto, pero qué lindo sería que se juntaran la iglesia representada por el padre Fernando, la justicia representada por el fiscal Molinero, el ejecutivo, y marchen todos para adelante. Más allá de las discusiones mediáticas que se pudieran juntar, cada uno a analizar la realidad desde su punto de vista, pero trabajar todos para adelante, todos juntos en definitiva. Yo creo que lo que dice la gente muchas veces cuando uno también habla con las familias que recién entraron a robar, que estaban dentro de la casa, que los amenazaron con un arma, a mí qué me importa el partido político de quien tenga que hacer algo. A mí lo único que me importa es que hagan algo para que a mí no entren a robarme a mi casa. Estoy absolutamente de acuerdo y además nosotros, digamos, en la Secretaría, el Intendente, en su despacho, tenemos la puerta abierta para todo el mundo, interactuamos con todo el mundo, interactuamos con organizaciones que no se identifican políticamente con nosotros, tenemos convenios con muchas de ellas, no tenemos problema en hablar con el Padre Fernando, hemos conversado con el Padre Fernando después de su homilía, digo, estamos abiertos a trabajar, no tenemos problemas, lo único que planteamos es decir, bueno, digamos las cosas como son, pero también seamos cuidadosos con el manejo de la información en temas de seguridad, porque hay cosas que hay que manejarlas con mucha prudencia y eso es lo que uno no ve. Me parece que falta prudencia en el debate público de estos temas. Y más allá del debate público. Y si no, se pone el acento en minucias, ¿no? Entonces me dicen, no, ¿y por qué una cámara? Que no se compró una cámara, que qué sé yo, cosas por el estilo, como si la cámara fuera la quinta esencia de la investigación criminal, digamos, o sea, no hay una cámara, no podemos hacer nada. parte de la investigación. Es parte, es parte, es parte. Y ¿sabés qué? Se pidió una cámara, se pidió una cámara, mirá acá el tema, si me permitís un minuto más. Sí, sí, nos explicaba ayer el titular del foro de seguridad efectivamente que se había solicitado, que tampoco, hay que decirlo, también lo dijimos ayer, tampoco debería hacerlo el municipio porque en definitiva esto es potestad de la provincia. Sí, pero bueno. Pero nos ofrecimos a colaborar. Ahora, y también lo hemos explicado en el foro de seguridad y también se lo hemos explicado a mi amigo el doctor Tiscornia, que me llama la atención que ayer dijera y estamos en enero y todavía no tenemos cámara. El problema es que... Sonó un poco lo de amigos, sonó un poco... Que no son más amigos. No, es mi amigo, es mi amigo el doctor Tiscornia. Lo que pasa es que uno a veces con los amigos también discrepa. Sí, claro. Se nos pidió una filmadora de visión nocturna de una marca determinada, acá la podés ver, dice, ¿y qué me dice el parte, la nota de pedido? Dice, no pudiendo encontrar en esta ciudad dicha cámara. No hay prohibición de esta cámara en Tandil. Sí, correcto. No lo sabíamos. Bueno, muy bien. Tuvimos que hacer toda una tarea, digamos, a ver dónde... Ah, me recomendaban, diciendo su acceso por mercado libre hubo otro tipo de venta por internet. El municipio no puede comprar por internet. No, puede tenerse contacto con la empresa. Bueno, encontramos un supuesto proveedor en la zona de Rosario. Le pedimos que se inscribiera como proveedor municipal porque si no no le puedo comprar. No se me inscribió como proveedor municipal, se nos cayó la posibilidad. Buscamos uno en Buenos Aires, hicimos lo mismo. No dio resultado. Encontramos un proveedor en Mar del Plata que sí se inscribió y respecto de quién tengo la orden de compra ya en trámite. Aquí está, orden de compra, documento número 1.178, 34.900 pesos el costo de la cámara. Esto lo pudimos ingresar esta semana porque esta semana tuvimos la información. ¿Y qué me dice el proveedor? En un email dirigido al coordinador del centro de monitoreo. Dice, bueno, estas cámaras no existen en stock en Argentina. Se traen por pedido. Es imposible tener stock. Generalmente hay stock de cámaras Canon y Nikon que son las más populares. Pero las de Sony no son las más populares. Es decir, no son las que el comerciante normalmente tiene. Bueno, digo, ha llevado tiempo conseguir esta cámara. Bueno, me piden una cámara determinada. Colaboro con la cámara determinada. Ahora ya está pedida y ya está viniendo. Pero quiero decir, a veces se plantea y pasa el tiempo y no se considera. Y bueno, a ver, no está en el país la cámara. Hay mucha gestión. Una sola cosita, más allá del debate público y de que se digan cosas que por ahí alarman a la población. ¿Usted no tiene ganas también de tener un debate privado más que público tal vez con el fiscal Molinero y preguntarle por qué tiró esos datos, de dónde los sacó, cuál certeza tiene para decir todo eso? No tengo problema de tener ningún debate ni público ni privado con el fiscal Molinero. Incluso esta cámara me la pidió él. Me llamó por teléfono para pedirme esta cámara. Así que fíjate si podemos hablar. O sea, me llamó por teléfono. Me la pidió telefónicamente él a la cámara esta. Después me llegó la nota policial de la dependencia oficializándome el pedido, pero él fue el que hizo el contacto por este tema. No hay ningún problema. Eso sí, digamos, hay que entender que ni el Intendente ni la Secretaría de Protección Ciudadana somos, digamos, cadete de una fiscalía, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestros propios criterios acerca de las políticas de protección ciudadana, digamos, el fiscal puede tener el suyo, podemos coincidir en alguna y discrepar en otra, pero estamos dispuestos a trabajar en común. Ahora, digamos, no puede ser que lo único que haya que hacer para que se considere que hay gestión de parte nuestra es hacer lo que el fiscal dice que hay que hacer. El Ejecutivo no es cadete de una fiscalía, tomo las palabras del doctor Atilio de la Magyora, así como leímos así por arriba algún mensaje, dice, un saludo al señor Atilio de la Magyora, gran trabajador de la seguridad, no se olvide del barrio La Elena, nos dicen acá, nos dice Gabriel. Bueno, y gracias doctor, a disposición, bueno, ustedes lo saben, a disposición para poder escuchar siempre lo que sea necesario, muy amable. El doctor Atilio de la Magyora, secretario de Protección Ciudadana, charlando con nosotros. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias.